Durante unos años, una parte de la innovación de la comunidad ha salido de la colaboración de las empresas con los institutos tecnológicos. Cientos de innovaciones importantes que ya forman parte de la vida cotidiana y que han facilitado o cambiado las formas de hacer las cosas. Nos acercamos al Reddit, el lugar que agrupa a todos los institutos tecnológicos para que nos lo expliquen. Los institutos tecnológicos son organismos privados de investigación que tienen el objetivo de apoyar a las empresas a mejorar su competitividad a través de la investigación, el desarrollo y la innovación. Hay que entender que las empresas, y de forma particular las empresas más pequeñas, no cuentan internamente con recursos, ni humanos ni técnicos, en muchas ocasiones, para llevar a cabo proyectos de investigación y desarrollo en solitario. Y un poco con esa idea se crea la figura del centro tecnológico cuyo objetivo es apoyar a esas empresas. Es decir, nuestros institutos no son un fin en sí mismos, sino un medio para apoyar a las pymes. Nuestros institutos tecnológicos son un ejemplo de colaboración público-privada. Destacar que en los 80 la Generalitat Valenciana fue pionera en la puesta en marcha de políticas de innovación y la consideración de la innovación como un eje fundamental de desarrollo del territorio. Entonces se crea en su día el INPIVA como agencia regional de desarrollo y al mismo tiempo la mayoría de los institutos que forman parte de Redit. Redit es la asociación que aglutina y representa a los institutos tecnológicos de la comunidad valenciana y se crea en 2001 por iniciativa de los propios centros con el apoyo de la Generalitat Valenciana a través del INPIVA actual y base. Desarrollamos 788 proyectos de I+, D+, I, de la mano de los 1.200 profesionales que trabajan en nuestra red de centros y ponemos a disposición de nuestras empresas clientes que fueron 11.100 en el 2014 y asociadas que ascienden a 5.300, 100.000 metros cuadrados dedicados a la I+, D+, I y más de 100 laboratorios y 20 observatorios tecnológicos de mercado y de tendencia. En cuanto al impacto en los resultados empresariales de la colaboración con nuestros centros hay que destacar que aquellas empresas que colaboran de forma habitual con uno de nuestros centros tecnológicos tienen una productividad hasta un 9% superior, productividad entendida euros por empleado. El volumen de sus exportaciones es un 17,2% superior en valor de las exportaciones respecto a la cifra de negocios. Y esa idea de colaboración público-privada se mantiene hoy en día puesto que los centros han de tener un mix de ingresos equilibrado entre los ingresos de origen privado, es decir, la facturación directa a empresas y apoyos públicos de la administración tanto regional como nacional y europea que es importante porque la parte pública permite al centro desarrollar un conocimiento propio transferible después al mercado, con esa idea de que cuando la empresa tiene un problema y acude a un centro tecnológico, cuando tiene un reto de innovación el centro tecnológico tenga un conocimiento generado propio que esté entre 5 y 10 años de lo que la empresa necesita con lo cual la empresa tiene un problema y el centro ha de tener desarrollada la solución. En Redit somos 11 institutos tecnológicos que damos cobertura a los principales sectores de la comunidad valenciana, así como a tecnologías y ámbitos de conocimiento de aplicación multisectorial. Además, los centros se ubican precisamente, digamos que a pie de fábrica, es decir, muy cerca de los sectores a los que tienen que apoyar en materia de innovación. Es decir, el Instituto de la Cerámica en Castellón, cerca del sector, juguete, calzado y textil en la provincia de Alicante, lógicamente, donde están la mayoría de las empresas de estos sectores. Y en la provincia de Valencia, donde hay una industria más diversificada, están el centro tecnológico de metal-madera, el del plástico, la agroalimentación, la energía, el transporte y la logística, las TICs y la biomecánica. La innovación desarrollada por los institutos tecnológicos de Redit se traduce en datos consolidados de 2014, representamos 87 millones de euros de ingresos, de los cuales el 59% son de origen privado, es decir, proyectos de IMAS de innovación, ensayos de laboratorio, formación técnica para las empresas, facturada y pagada por ellas, o sea, IMAS de bajo contrato, y el 41% de apoyos públicos, tanto de la administración regional, que representa el 25,5%, un 2,5% a nivel nacional y un 12,5% de ingresos de origen europeo. En otro ámbito, también destacar que para la región, la actividad de los centros es una clara inversión, puesto que tienen una importante función tractora de fondos nacionales y europeos. Y me explico. Gracias a los centros, cada año, entre 2010 y 2014, llegaron a la Comunidad Valenciana 73,6 millones de euros de origen nacional y europeo, tanto para los propios centros como para sus empresas clientes, que son fondos que, de no ser por la actividad de nuestros institutos, pues irían a parar a otras regiones de España o de Europa. Tenemos el objetivo de poner en valor el modelo valenciano de instituto tecnológico como un modelo de organización eficaz en el apoyo a la innovación de nuestras pymes. Para ello, fundamentalmente, nuestra actividad gira en torno a tres líneas. La primera es Reddit como think tank, es decir, Reddit como centro de pensamiento para la elaboración de informes y de estudios sobre temas de innovación, de industria, que sean del interés del colectivo y que puedan servir también para trazar caminos y líneas en materia de política industrial. Una segunda línea de actividad tiene que ver con fomentar la cooperación entre nuestros centros y maximizar la eficiencia, digamos, de nuestras actividades. Y la tercera línea de actividad tiene que ver con Reddit como el interlocutor acreditado ante los diferentes agentes públicos y privados que juegan un papel en el sistema valenciano de innovación como representante del colectivo de centros para defender los intereses comunes con una voz única. El IMAS de Masí es prioritario en una sociedad avanzada, ya que es la base fundamental para el crecimiento económico.